¡Hola mis amores! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén súper súper bien como siempre se los digo El día de hoy les traje el video que les prometí en mi video anterior y es mi rutina actualizada de cejas Y esta rutina en especial me gusta muchísimo, muchísimo más que la anterior porque es más fácil y es más rápida en mi opinión Y me gusta mucho más como se ve, se ve más natural y más como en tendencia que eso es lo que queremos Así que espero que les guste muchísimo este video, espero que lo compartan, le den muchos likes y si no eres parte del canal que te suscribas y te unas a la familia Así que sin más preámbulos los dejo con el video y espero que les guste Y como pueden ver ya tengo una de mis cejas hechas y honestamente para mi nueva rutina de cejas he optado por tener una rutina más natural Entonces simplemente lo que hago es seguir la forma de mis cejas Pero algo que siempre tengo presente es donde empieza y donde termina mi ceja que es lo más importante cuando nos hacemos nuestras cejas Entonces para medir donde comienza mi ceja voy a tomar mi lápiz de cejas y voy a seguir con el palito, la línea de mi nariz Voy a seguir derecho, derecho, derecho hasta acá arriba, hasta donde me dice, donde debe comenzar Y ahí voy a marcar una línea Bien derechita Después para encontrar donde termina nuestra ceja vamos a seguir de la esquina de nuestra nariz Pasando por la esquina de nuestro ojo a la esquina de nuestra ceja O sea que nuestra ceja debería terminar aquí Y para medir donde queda el centro o el arco de nuestra ceja podemos medirnos desde afuera Pasando por la mitad del ojo Arriba O desde la mitad de la nariz pasando por la mitad del ojo hacia arriba A mí personalmente me gusta más la de la mitad de la nariz pasando por el centro del ojo hasta arriba Y ahí nos podemos indicar donde termina, donde está el centro y donde comienza Ya después de marcar donde queda nuestra ceja tienen dos opciones Una es rellenar su ceja con el lápiz Y la otra opción es rellenarla con polvo Últimamente he optado por tener cejas más naturales Por lo tanto estoy utilizando polvos para cejas En este caso estoy utilizando este de Anastasia Beverly Hills Y estoy usando esta brochita con este cepillete Entonces lo que me gusta hacer es peinar mis cejas para arriba Para darle forma Y después de arriba derechito Y con el polvo me gusta Me gusta tomar un poquito del clarito y un poquito del más oscuro Y empiezo donde marqué al principio de mis cejas con movimientos verticales Y ya después empiezo simplemente a rellenar los huequitos o vacíos de cabello que me hacen falta Como pueden ver yo tengo bastantes cejas y necesariamente no necesito pintármelas Pero me gusta pintármelas porque pienso que esto marca una diferencia en como te ves Es como el marco de tu foto Entonces voy a seguir con el polvito Sin miedo a rellenar todos los huequitos Y ya después con el cepillito hacia arriba A difuminar Bien, entonces lo siguiente que voy a hacer es definir mis cejas Voy a tomar un poquito de mi corrector Un poquito No nos pasemos tanto Y voy a tomar una brochita así Entonces lo voy a difuminar aquí mismo en mi mano Porque quiero tomar lo más mínimo de producto Y voy a tomar mi brochita y voy a ponerla al borde de mis cejas Simplemente para Perfeccionar el ángulo Y lo pueden hacer un poquitito aquí Y arribita Ya después con sus deditos pueden difuminar Para calentar el producto Y difuminarlo mucho mejor con nuestra piel Y listo Así quedan nuestras cejas listas Y súper fácil Y bueno mis amores Hasta aquí ha llegado el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Lo como con todo mi corazón Voy a tratar de editar este video enseguida Y montarlo enseguida Y siempre recuerden que los amo con todo mi corazón Chau chau